Estamos con Costa en el Circo del Ánima. Bueno, ¿qué relación tenés con el Circo y con Clavio? Ah, con el Circo, digamos a Flavio, con dos amores profundos, el Circo de toda la vida, y Clavio también, es un hombre muy importante para mi carrera, para mi vida. Bueno, en el último tiempo tuviste mucho trabajo, porque, bueno, hay dos que ya terminaron recientemente, Gran Hermano, ¿cómo lo viviste? Oh, es un programa tan exitoso, con tantas repercusiones, la verdad, agradecida de que me hayan convocado, a gente que pide, después critican el programa, pero después mandan mensajes pidiendo trabajo, son así. Sí, es verdad, las polémicas que hubo en los últimos días, que se afectaron, ¿no? Ah, pues, de verdad, vamos. Sí, lo de furia, lo de... O sea, que nada, que me interese en mente el tapita. No, no, de verdad, no. O sea, no fue pena para mí, a lo mejor para afuera, sí, para mí, no. Bueno, y siguiendo con relación de Gran Hermano y con Polémicas, se sumó, se sumó a Virginia Demos, pero Virginia Demos, habló muy bien de vos. Yo también hablé muy bien de ella. También, y dijo que no podía compararse con Semestante Artista, y... Ah, en pena, pero ahí no hay que compararse con otra chica, y demás. No hay que compararse con nadie, cada uno es único, y cada uno ocupa el lugar que puede ocultar, y yo no tengo nada en contra de ella, y es más, Llamaron una mentira, un puterío para que ella, yo la llamé, le mandé un mensaje, me mandó su teléfono, todo es perfecto. Y aparte que vos, que sea, como yo os digo, si querés aclarar una vez más, vos te bajaste antes de que la llamen a ella, así que ella no tiene nada que ver. Nada que ver, por eso no me gusta que le sumen polémica a lo de ella, porque la mina no tiene nada que ver, él está laburando, y hay lugar para todos, él sale para todos. Sí, sí, tal cual, y bueno, vos seguís ahora con la radio. Con la radio, con la tele, haciendo actividades, eventos, y en septiembre vuelvo al Unipersonal. Ah, eh, podés adelantarnos un poco, y entonces podés decir, ¿por qué Unipersonal, sí, con las otras actividades, y una, un musical, como... Porque Unipersonal es tira, viernes y sábado, y de otra, de martes a domingos, doble, y yo no jodíamos. Ah, eh, eso no lo entiendo, por eso te preguntaba por qué en un Unipersonal es algo que, este, ya... Y aparte de lo que vos querés, si no querés aclarlo, no perjudicás a nadie. Exacto, exacto, no hay que, no, tanta gente, no podés complicar el laburo de tanta gente, por eso, con amor y alegría, y que a todos me voy a tocar. Bueno, Costa, muchísimas gracias. Nos vamos a que empiece la función. Chau. Gracias.